Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te dimí la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles, ¿por qué piedras traerás? Qué grande mi error, pese a tu reputación Reindica y rendío Asco que me das, no te quieras graduar Verastrera, gran señora Tú eres la culpable, que es la fuerza de mi amor Hoy se arrechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano, transparente Fácil para amar Pero al mío le pido un demonio Si tengo que odiar ¿Te gustó y lo sabes? Pues suscríbete aquí Y pinza para ver más ríos Aquí, aquí Mi amor fue puro y sano, transparente